Estoy caminando y venimos con... Venimos con... Dejá de caminar, dejá de caminar, pobrecito, escuchá. Están llegando, son 350 aproximadamente, vienen acompañados por efectivos de... Servicio Penitenciario. ...del Servicio Penitenciario. Vamos a hablar con el Sargento Primero para que nos cuente... Mamani, cuéntenos, ustedes vienen acompañando a esta gente desde dónde? Servicio de las 3 y 40 que salieron aproximadamente, de hoy 12, y arribamos a la catedral ahora a la mañana. Bueno, ¿cuántos efectivos vienen y quiénes son? Son 140 aspirantes a gente que se están formando en el curso de capacitación, más específicamente el vigésimo curso de aspirantes a gente, que se dio inicio el 14 de agosto. ¿Y esto va a ser con todos los peregrinos que vengan? Por ahora el proyecto está para los peregrinos de Molino, a hacerle la recesión en Cerrillo, acompañaron a la misa y junto a la municipalidad le brindamos una merienda. A posterior, le acompañamos hoy desde las 4 hasta que arribamos a la catedral. Bueno, sargento, ahora, ¿van a hacer con los primeros peregrinos? ¿Después tienen pensado seguir con los otros? Por ahora, me dice que no. Por ahora, el proyecto está para los peregrinos de Molino, ¿sí? Ajá. Porque hay que hacerlo con antelación. Ahora, los cadetes reciben el día 13 o 14 a los cadetes del servicio penitenciario que tienen asiento en la escuela agrícola. Ellos le hacen la recepción, el acompañamiento y el vallado de seguridad para los peregrinos de La Poma, Santo de los Cobres, Tolar Grande y Mina Patito. ¿La próxima parada de estos peregrinos es en Confrutos? Sí, en Confrutos, porque la gente en Confrutos también tiene pensado un agasajo también, un refrigerio. ¿10 y media de la mañana aproximadamente van a estar llegando a la catedral? Próximadamente estamos llegando en ese horario, ¿sí? Una de las labores fundamentales del instituto de formación es que ellos plantezcan esos valores que por ellos tienen sumergidos, desencontrados, olvidados, los valores para que ellos sean personas y el día de mañana sean excelentes personas penitenciarias. Vamos a preguntarle, señora, ¿qué gusto? ¿Cuántos años tiene? 67. 67. ¿Y cómo la lleva? ¿Bien? Bien, salió de allá. Salió con mucho gusto. ¿De allá con quién salió? Con mi hijo. Mi hijo y una nieta. Y la nietita. ¿Usted hace siempre este trayecto? Los primeros años. ¿Es la primera vez que lo hace? Y ya está ansiosa seguramente por llegar a la catedral. Estoy llenada por llegar al pie del señor. ¿Está con hambre, con sed? No. ¿Los atendieron bien en el camino? Gracias a Dios, sí. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, señora, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver si podemos hablar acá con los chicos. A ver. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿A qué hora llegan a la catedral? A las 10 y media tenemos el horario de entrar. Bueno, ¿dónde se van a quedar? La mayoría se vuelve a Molino a las 5 de la tarde. Otras ya se van a la casa de familia. Ah, van a casa de familia. Ahora ustedes llegan y ¿a dónde van? Nos dirigimos al centro de la plaza y de ahí nos vamos. El resto se van a las casas de su familia y algunos ya se vuelven a Molino. ¿En qué se vuelven? En un camión de la municipalidad. Bueno, ¿no vienen con animalitos? No, nosotros no traemos ningún, pero nada. A la catedral aproximadamente a las 10 de la mañana. Vienen con muchísima alegría. 350 personas aproximadamente. Seguramente la gente lo está viviendo como nosotros. Allí en su casa, Javier, María Esther. Como decían, tendrán esta parada ahora en Confrutos. Ellos después llegarán hacia la catedral aproximadamente a las 10 y media de la mañana. Y después de ahí, alguien determinará hacia dónde van a ir. Muchos de ellos seguramente van a ir a casas de familia, de familiares, donde los albergarán para esperar la procesión del 15 de septiembre.